Hace unos momentos se registró un incendio en un local comercial de la Colonia del Valle, José Antonio García, tú estás en cuenta allí y nos tienes más información. Vamos contigo, Pepe Toño. Aquí en la zona de Galerías Insurgentes, exactamente la calle de Oso, casi esquina con parroquia, donde estaban realizando trabajos de remodelación dentro de un local. Al parecer hubo una acumulación de solventes, de vapores de solvente, lo que pudo haber originado una explosión, posteriormente un incendio. Desgraciadamente una persona, un trabajador, pierde la vida en este lugar. Dos más resultan lesionados, que son trasladados al Hospital de Joco por los servicios de emergencia. Están trabajando los peritos de la Fiscalía General de Justicia en este lugar. Irán la información que tenemos. Muy buena tarde. Gracias, mi querido Pepe Toño. Estaremos muy al pendiente de toda esta historia, esta desgracia con la pérdida de una vida humana. Gracias, José Antonio. Estaremos al pendiente.